Hermano cuánto tiempo usted ora, usted pide, usted llora y el milagro no aconteció Hermano cuánto tiempo usted busca insistiendo en la lucha y el milagro no aconteció Hermano quizás está repitiendo con usted la misma historia que aconteció con Daniel El ángel que venía con la respuesta, el enemigo le impidió pasar Y el ángel al cielo volvió El eterno mandó a un ángel a pelear El poder de Dios es lindo en la vida del creyente fiel Aunque a veces hay pruebas amargas, más al fin hay un sabor a miel Yo nunca he visto un escogido sin respuestas Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó, cuando le vean bendecido se arrepentirán Estarás en el escenario y ellos en el público, mirarán al gran Jesús brillando Pero ven usted, él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios si vale la pena hacerte siempre fiel, la verdad que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel, tiene sabor a miel Delante tengo al gigante, conmigo va el nazareno Delante tengo al gigante, conmigo va el nazareno El diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo El diablo que se levanta y yo con Yeshua venzo Yo tomo mi voz y alabo al Dios de los cuatro vientos Yo tomo mi voz y alabo al Dios de los cuatro vientos El diablo tiene que huir cuando alabo al nazareno El diablo tiene que huir cuando alabo al nazareno Soy Patricia Granados, la voz oficial de los DJs en Venezuela Y quiero presentarte al DJ más conocido del país Desde Mene Grande, Municipio Varal, Estado Zulia DJ Somaro DJ Somaro DJ Somaro Te busco en todo tiempo, necesito tu poder Anhelo tu presencia, quemando mi ser Tú llegaste a mi vida y me das la libertad Me llenas de alegría y me inundas de paz DJ Somaro Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme y no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme de ti Yo quiero más Espíritu Santo Estoy adicta a ti No puedo saciarme No puedo saciarme de ti De ti yo quiero más De ti yo quiero más DJ Somaro El mover de Dios es lindo En la vida del creyente fiel Aunque a veces hay pruebas amargas Más al fin hay un sabor a miel Yo nunca he visto un escogido sin respuestas Porque en todo Dios le muestra una solución De las cenizas él clama y Dios le atiende Le protege, le defiende Con sus manos poderosas Usted es un escogido Y su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora Pero mañana usted va a sonreír Dios le levanta de las cenizas y del col Dios va a cumplir todo lo que él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios Exaltarle Quien le vea a usted dirá Que sin duda un escogido Dirán que para vencer Has nacido tú Y ya sabían por qué en ti veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar Nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó Cuando le vean bendecido se arrepentirán Estarás en escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando Ven usted Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios si vale la pena hacerte siempre fiel La verdad que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Tiene sabor a miel Mi victoria hoy tiene sabor a miel Dios te levanta de las cenizas y del polvo Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios, exaltarle Quien le vea a usted dirá que sin duda un escogido Dirán que para vencer has nacido tú Y ya sabían por qué te veían la cara de un gran vencedor Y que si Dios quiere actuar nadie puede impedir Entonces usted verá cumplir cada palabra que el ojín le habló Quien le vio pasar por prueba y no le ayudó Cuando le vean bendecido se arrepentirán Estarás en escenario y ellos en el público Mirarán al gran Jesús brillando Ven usted, Él sabe que en su pensamiento usted va a decir Mi Dios si vale la pena hacerte siempre fiel La verdad es que mi prueba tiene un gusto amargo Pero mi victoria hoy tiene sabor a miel Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel Mi victoria hoy Tiene sabor a miel, tiene sabor a miel, tiene sabor a miel Mi victoria hoy Y a su nombre damos gloria Te alabamos Señor Te damos la bienvenida al Espíritu de Dios Te damos la bienvenida al poder renovador Padre, Hijo y Espíritu Santo derraman la bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo derraman la bendición La gloria de Dios inunda y nos llena de su amor Las almas son liberadas y reciben al Señor Prepárate hermano amigo y recibe de su amor Prepárate hermano amigo y recibe de su amor Llegó, llegó, llegó y se quedó Llegó, llegó, llegó el Consolador Llegó derramando dones, llegó derramando amor Llegó derramando vida, poder y su santa unción Llegó, llegó, llegó y se quedó Llegó, 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 llegó el Consolador Al inmortal, al invencible Al único y sabio Dios por los siglos de los siglos A él rendimos toda alabanza y toda gloria El diablo estaba buscando cómo poder destruir El diablo estaba buscando cómo poder destruir Pero viendo tanta gloria solo le quedó huir Pero viendo tanta gloria solo le quedó huir Las almas venían atadas, el pecado las ató Las almas venían atadas, el pecado las ató Pero el Espíritu Santo con fuego las liberó Llegó, 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 llegó el Consolador Llegó, 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 llegó y se quedó Llegó derramando dones, llegó derramando amor Llegó derramando vida, poder y su santa unción Llegó, 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 llegó el Consolador Llegó derramando dones, llegó derramando amor Llegó derramando vida, poder y su santa unción Llegó el Espíritu Santo derramando su poder Llegó derramando fuego, 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 fuego y fe Llegó, 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 llegó y se quedó Llegó, llegó, llegó el Consolador Adorando y exaltando a Jehová Con los sonidos de mi tierra Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Tú me has preguntado que dónde lo vi Tú me has preguntado que cómo lo vi Que tú quieres sentirlo como yo lo vi Y quieres sentirlo como lo sentí Sí, 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 a Cristo sirvo yo Sí, 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 a Cristo el gran yo soy Sí, 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 aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas y me llena con su amor Tú me has preguntado que cómo lo vi Y me has preguntado que cuando lo vi Que tú quieres verlo como yo lo vi Y quieres sentirlo como lo sentí Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo lo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo lo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Porque así ha dicho Jehová Y lo que Él dijo Lo cumplirá Yo derramaré agua sobre el sequedad Y ríos sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré sobre tu generación Y mi bendición sobre tu renueve Sí, sí, sí A Cristo sirvo yo Sí, sí, sí A Cristo el gran yo soy Sí, sí, sí Aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas Y me llena con su amor Sí, sí, sí A Cristo sirvo yo Sí, sí, sí A Cristo el gran yo soy Sí, sí, sí Aquel que me libertó Aquel que me da fuerzas Y me llena con su amor Y me has preguntado Que cómo lo vi Y me has preguntado Que cuando lo vi Que tú quieres verlo Como yo lo vi Y quieres sentirlo Como lo sentí Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Que odié al Espíritu Santo Obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo lo vi al Espíritu Santo Obrando en cada problema Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba triste Yo lo vi cuando estaba enferma Yo lo vi en mis necesidades Alentándome y dándome fuerza Yo lo vi en medio de la prueba Y cuando viví en tristeza Yo lo vi cuando estaba triste Obrando en cada problema Jesucristo el Señor dijo El Espíritu de Dios está sobre mí Porque el Señor me ha ungido Me ha enviado a dar las buenas nuevas a los pobres Y a sanar a los corazones destrozados Proclamar la liberación a los cautivos Y a los prisioneros la libertad Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor Y un día de venganza de nuestro Dios Para consolar a todos los afligidos Para cambiar por corona la ceniza de los afligidos Su ropa de luto por perfume de fiesta Y su ánimo triste por cantos de alegría Esta promesa la encuentras en Jesús No importa cual sea tu situación Él te extiende hoy su santa mano El Espíritu de Dios está sobre mí El Espíritu de Dios está sobre mí El Espíritu de Dios está sobre mí Dile a la gente del mundo Que se daña y que se pierde Dile a la gente que sufre Y que muere lentamente Dile al que llora Y al que está en las drogas El poder en Cristo Que le clame ni se sienta libre para siempre Dile al que está confundido Y al que se siente abatido Dile al que no ve salida Que en Jesús está la vida Solo en Jesucristo está en la salida Solo en Jesucristo está en la salida Si caminas solo perderás tu vida Si caminas solo perderás tu vida Ale, ale, ale Solo Él en la salida Ale, ale, ale Sin Él perderás tu vida Dile a la mujer estéril Y al que se encuentra débil Al que se muere de vida Y al que se inyecta heroína Dile a los ladrones Y a los malhechores Que hay poder en Cristo Que le clame ni se sienta libre para siempre Ale, ale, ale Solo Él en la salida Ale, ale, ale Sin Él perderás tu vida Vuelvete a Cristo Él viene pronto Y viene a buscarte Limpio de pecado Hoy es el día De reconciliación con Dios Me fui recorriendo el mundo Limpio de pecado La, 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 la Viendo la destrucción La, la, la Pueblos y gentes hermosas Que mi Señor los creó Dios envió los mensajeros La, la, la Para hablarles de su amor Pero ninguno escuchaba, se perdió el temor de Dios Tierra, en tristecida te ves Tierra, vuélvete a alabar al rey Tierra, tu agonia terminará Cuando, tú te vuelvas a Jehová Que diré de África y Asia, si mil dioses vienen hoy La brujería y los ritos, desplazaron al Señor Cuánto dolor había en Cuba, cuánta pobreza también Los santos habían fallado, los muertos no pueden ver ¿Qué se dice de Colombia? Hoy la sangre corre ahí Suramérica está triste, nadie sabe dónde ir Oh mundo, en tristecido te ves Vuelve, vuélvete a Jesús el Rey Oh mundo, estás muriendo sin fe Cristo, Cristo calmará tu sed Y la bella Norteamérica, la que un día amó al Señor Estaba herida y sangrando, se olvidaron de su Dios Hoy no hay Biblias ni oraciones Y el aborto allí es normal Y el aborto allí es normal Hombres con hombres se casan Y hablan de libertad Oh tierra, Juan equivoca de estar Cristo, solo en él hallarás paz Oh mundo, en tristecido te ves Vuelve, vuelve, vuelve a Jesús el Rey ¡Gracias! 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 Déjame relatarte lo que pasó Cuando en el mundo yo andaba sin el amor Lloraba desconsolada, gritaba sin tener calma Pensaba que moriría sin encontrar la felicidad En tristes me encontré, sin ayuda y sin fe Mi esperanza de vivir se ha acabado para mí Soy yo, se grité, levántame, corre Necesito tu poder Sé que escuché una voz que me alentó Y me dio la fuerza que me fortaleció Me levanté en su nombre, le dije te serviré Él es mi roca y mi fuerza es mi Jesús de Nazaret La respuesta es mi dolor La luz de mi salvación La razón de mi existir Él es por lo cual puedo vivir Y pronto auxilio mi roca Castillo mío, mi sombra La luz que ilumbra mi caminar Y entonces clamé Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él me contestó Yo soy tu hacedor El que te formó desde el vientre El cual te ayudará No temas, siervo mío, a quien yo escogí Porque yo derramaré agua sobre el sequedad Y ríos sobre la tierra Él me encontró y me levantó Una nueva vida dio a mi corazón Él es la fuerza, mi refugio, mi asistir Es el camino y la razón Es la fuerza cual vivo yo Ya no hay tristeza Él fue mi amigo fiel Después está mi dolor La luz de mi salvación Él me rescató Y me liberó Una nueva vida soy Él me rescató Y me liberó Una nueva vida soy Él me rescató Y me liberó Una nueva vida soy Él me rescató Y me liberó Una nueva vida soy Él me rescató Yo habito al abrigo del Altísimo Yo moro a la sombra del Omnipotente Diré yo, esperanza, castillo mío Mi escudo, en él confiaré Yo confiaré, que él me guarde en todos mis caminos Es mi escudo, es mi fortaleza Es mi ruca y salvación No temeré a saeta ni pestilencia Ni a la plagada estructura Pues yo he puesto a Jehová Como mi habitación Como mi habitación Como mi habitación En sus brazos yo estoy segura A nada he de temer Me cuidará de la peste destructura Que mi piel no tropiece en ninguna piedra En sus alas yo estoy segura Jehová es el Dios en quien confío No temeré Ni a saeta ni pestilencia Ni a la plaga destructura Ni a la plaga destructura Pues he puesto a Jehová Como mi habitación Como mi habitación Yo confiaré Que él me guarde en todos mis caminos Que es mi escudo, es mi fortaleza Es mi ruca y salvación Jehová es el Dios en quien confío Jehová es el Dios en quien confío Jehová es el Dios en quien confío Yo hice caminos Donde no había Saqué agua fresca De él se queda Te di un trabajo Donde no había Llené tu vida Con mi libertad Yo hice el viento No vi las hojas Yo hice tus ojos Y tu corazón Cree los mares Y todas las aves Cree el firmamento Yo creé la flor Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas en lo que hago? Lo que yo hago Ahora no lo entenderás Pero si esperas Y me dejas que yo actúe Tú con el tiempo Tú con el tiempo Bien lo entenderás Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas en lo que hago? Lo que yo hago Ahora no lo entenderás Pero si esperas Y me dejas que yo actúe Tú con el tiempo Tú con el tiempo Bien lo entenderás Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Nada difícil Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Nada difícil Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Nada difícil Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Y para mí Nada difícil Seca tus lágrimas Levántate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Que por lo tuyo Yo voy a pelear A veces cuando llega a la fricción Miro al cielo y trato de escuchar su voz Jesús calla, no responde a mi clamor Tal parece que él ignora mi dolor Le pregunto muchas veces dónde estás Le pregunto cuándo mi angustia pasará Le pregunto insistente al creador Cuando el mar rojo se abrirá a mi favor Lago al cielo sin respuesta La fricción es más grande que yo Aunque busco su presencia Ya no hay fuerza, solo reina el dolor Yo doy fuerzas al cansado Y multiplico las fuerzas al que no tiene ningún Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Porque tardas Padre bueno Prometiste estar conmigo en la prisión Porque caigas Yo en ti espero Pelea por mí Oh mi redentor Ya no hay fuerzas Tengo miedo No hay amigos No hay parientes Donde ir Estoy sola No hay salida Necesito tu presencia Ven a mí Porque tardas Padre bueno Yo nunca me he ido de tu lado Prometiste estar conmigo en la prisión Nunca te he dejado Y te he desamparado Porque caigas Yo en ti espero Confía Pelea por mí Oh mi redentor Yo ya vencí al mundo Ya no hay fuerzas Yo renuevo tus fuerzas Tengo miedo No se turbe tu corazón No hay amigos No hay parientes Donde ir Yo soy tu refugio Estoy sola Prometí estar contigo En la angustia No hay salida Yo soy la fuerza Necesito tu presencia Ven a mí Recibe Porque tardas Padre bueno Yo nunca me he ido de tu lado Prometiste estar conmigo en la prisión Nunca te he dejado Ni te he desamparado Porque caigas Yo en ti espero Confía Pelea por mí Oh mi redentor Yo ya vencí al mundo Ya no hay fuerzas Yo renuevo tus fuerzas Tengo miedo No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No hay amigos No hay parientes Donde ir Yo soy tu refugio Estoy sola Prometí estar contigo En la angustia No hay salida Yo soy la fuerza Necesito tu presencia Ven a mí Recibe He caminado por desiertos Por los bosques y llanuras Yo he peleado en tu nombre Y hoy cansado estoy He escuchado el vituperio Y en ti Jesús yo he esperado Pero hoy a ti vengo confiado Necesito más de ti Soy soldado de Jesucristo En tu nombre yo he peleado Y aunque triste y agobiado La victoria mía es Soy soldado de Jesucristo Nunca pierdo una batalla Porque Cristo en el Calvario Su vida dio por mí Soy soldado de Jesucristo En su nombre yo he peleado En su nombre yo he peleado Y aunque triste y agobiado La victoria mía es Soy soldado de Jesucristo Nunca pierdo una batalla Porque Cristo en el Calvario Su vida su vida Su vida dio por mí Y en su nombre yo venceré No con espada ni con ejército Sino con el Santo Espíritu Sino con el Santo Espíritu de Dios La prueba no ha sido fácil Necesito de tu ayuda Vísteme de fortaleza Sé que en ti Sé que en ti puedo confiar Hoy yo vengo a tu presencia Confiando en ti mi fuerza Declarando que sin duda En tu nombre venceré Soy soldado de Jesucristo Y en su nombre yo he peleado Y aunque triste y agobiado La victoria mía es Soy soldado de Jesucristo Nunca pierdo una batalla Porque Cristo en el Calvario Su vida dio por mí Soy soldado de Jesucristo En su nombre yo he peleado Y aunque triste y agobiado La victoria mía es Soy soldado de Jesucristo Nunca pierdo una batalla Porque Cristo en el Calvario Su vida dio por mí Música 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 Yo te he visto llorar en silencio Sin fe, sin fe y ni esperanza Música Yo te he visto sufrir Sin creer que yo estoy a tu lado Música Yo he escuchado cuando has reclamado Porque te he dejado Música Yo he escuchado todo tu lamento Todo tu dolor Música Yo he estado ahí Música Cuando a ti te faltaron las fuerzas Música Tú he estado ahí Música Cuando a ti te faltó el valor Música Tú estabas triste No te hablé No te hablé pero no me escuchabas Porque estabas tan angustiada No sentiste que yo estaba ahí Música Confía en mí Música Nunca te dejaré Música Nunca te desampararé Contigo estaré Contigo estaré En la angustia Música Muchas veces en medio de angustias Tú te has olvidado Música Que yo soy Tu guía Tu escudo Y tu proveedor Música Que yo he estado Contigo por siempre Nunca te he dejado Música Mi palabra te enseña Que yo No te dejaré Música Yo he estado ahí Cuando triste Cuando triste Tú me reclamabas Porque el Dios Que tú alababas Se olvidó De tu cruel situación Música Yo he estado ahí Música Cuando tú Dijiste que nunca Volverías A alabar Mi nombre Porque yo Me olvidé De ti Música Yo he estado Ahí Cuando tú Hablabas A solas Y decías Que yo No te amaba Pero yo Cuidaba De ti Música Yo he estado Ahí Cuando a ti Te faltaron Con las fuerzas Yo he estado Ahí Cuando a ti Te faltó El valor Música Tú estabas Triste Yo te hablé Pero no me Escuchabas Porque estabas Tan angustiada No sentiste Que yo estaba Ahí Música 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 Si la tristeza Te turba El alma Si la maldad Lleno tu corazón Si la mentira Gobierna Gobierna tu lengua Y si la falsedad Es tu puertón Ven a Jesucristo Y tendrás Todo son Él te guiará La salvación La salvación Ven Toma tu cruz Y sigue Firme El que te llamó Sostendrá No se envejece No se envejece No se cansa Siempre está dispuesto A ayudarnos Y es nuestro consuelo No tardes Ven a Cristo Si las presiones Cubren tu alma Quien te aconseja Es la maldad Quien te acompaña Son las heridas Y la amargura Es tu amiga Fiel Ven a Jesucristo Y tendrás gozo Él te guiará La salvación Ven Ven Toma tu cruz Y sigue Firme El que te llamó Te sostendrá Ven Ven a Jesucristo Y tendrás gozo Él te guiará La salvación Ven 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 Toma tu cruz Y sigue Firme El que te llamó Te sostendrá El que te llamó Te sostendrá El enemigo El enemigo Te pondrá miedo Te hará pensar Que sigues cautivo Pero no olvides Pero no olvides Querido amigo Que fue Jehová Quien te libertó Abra la lucha Abra la lucha A que te esfuerces Quiero que te esfuerces Quiero que te esfuerces Que contigo yo siempre estaré Siempre yo estaré No tengas temor No tengas miedo Que contigo yo caminaré Mira Mira que te mando A que te esfuerces A que te esfuerces Quiero que te esfuerces Quiero que te esfuerces Que contigo yo siempre estaré Siempre yo estaré No tengas temor No tengas miedo Que contigo yo siempre estaré Que contigo yo siempre estaré Mira que te mando A que te esfuerces Quiero que te esfuerces Porque contigo yo siempre estaré Siempre yo estaré Así como he estado Con mis siervos Contigo yo siempre estaré Contigo yo siempre estaré Contigo yo siempre estaré Abre la lucha Verás tormentas Y aún tu barca Verás Verás hundirse Solo recuerda Al Dios que sirves Que es poderoso No fallarás Mira que te mando A que te esfuerces Quiero que te esfuerces Que contigo yo siempre estaré Siempre yo estaré Siempre yo estaré No tengas temor No tengas temor No tengas miedo Que contigo yo caminaré Oh mira que te mando A que te esfuerces Quiero que te esfuerces Porque contigo siempre estaré Siempre yo estaré Así como he estado Con mis siervos Contigo también Yo estaré El Dios que detuvo el sol Y envió almana del cielo Derribó Y cayó a la tempestad Y cayó a la tempestad Con una sola palabra La El reprende al enemigo La Pero al mismo tiempo da La A las aves de comer Él es el mismo Él es el mismo Ayer y hoy Así como lo hizo antes Volver a hacerlo contigo Y mañana cuando mires Lo que dabas por perdido Te darás Te darás cuenta que Cristo Por ti lo reconquistó Él es el mismo Ayer y hoy Su poder es para siempre La victoria en el Calvario Cuando todos ya creían Que a Jesús habían vencido Que Él se levantó glorioso Y a la muerte derrotó Él es el mismo Él es el mismo Ayer y hoy Solo espera que Él actúe Y pelee por tu vida Después sólo quedará El recuerdo de lo vivido Y un enemigo vencido Que ya no le temerá Él es el mismo Él es el mismo Caminando por las calles de Colombia Pude ver la tristeza y el dolor De aquellos que por pobres e indefensos Hoy caminan sin ninguna dirección Pude ver la carita de los niños La maldad les robó la ilusión De vivir en un país diferente Donde se ame la paz y el amor Avancé un poco más y vi a dos hombres Que peleaban por ser el mejor El que más mataba en la calle Ese sería el gran campeón Entonces me paré en una esquina Para gritar mi dolor Y le pregunté a mi Cristo ¿Hasta cuándo viviríamos en terror? ¿Hasta cuándo, padre bueno? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que ver Las muertes, las luchas y las bombas Destruyendo a mi gente sin temer ¿Hasta cuándo lloraremos en silencio? Pues es imposible gritar No podemos decir lo que pensamos ¿O en la guerra nos robó la libertad? ¿Hasta cuándo, señora? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Mi Colombia tendrá que llorar? ¿Hasta cuándo? ¿Las calles inundadas? ¿De la sangre, la codicia y la maldad? ¿Hasta cuándo? Yo veré a los niños Consumiendo el alcohol y el sacón Ya no más, padre bueno, para esto Es tiempo de que escuches mi oración Porque así ha dicho Jehová Si tus pecados fuesen como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y si fuesen como el rojo carmesí Vendrían a ser como la blanca lana Si quisieres y oyeres Comeréis el bien de la tierra Pero si no Serás consumido con espada Porque la boca de Jehová Así lo ha dicho De repente escuché como un trueno Que venía del cielo hacia mí Y me dijo calla ahora voy a hablarte Te diré lo que tienes que decir Si tu pueblo se humillara en mi presencia Y me diera la alabanza y el oro Descendiera la paz que tanto anhelan Ya no habría más tristeza ni dolor Si tu pueblo declarara con su boca Que yo soy su señor, su creador Yo enviaría bendición a sus hogares Mostraría cuanto les amo yo No preguntes por qué todo ha pasado No preguntes dónde está Dios Simplemente ustedes me han dejado Y pusieron la confianza en otro Dios Yo soy un Dios omnipotente Y fuera de mí no hay otro Dios Han confiado en imágenes de cera Que no escuchan ni traen la salvación Yo soy un Dios omnipotente Y fuera de mí no hay otro Dios Han confiado en imágenes de cera Que no escuchan ni traen la salvación Vuelvanse a mí Y verán la paz que tanto anhelan Vuelvanse a mí Arrepentidos, vuélvanse a mí Vuelvanse a mí Y verán la paz que tanto anhelan Vuelvanse a mí Lavaos en mi sangre Vuelvanse a mí Oye Colombia Vuelvete a Jehová Vuelvanse a mí Y verán la paz que tanto anhelan Vuelvanse a mí Vuelvanse a mí Y verán la paz que tanto anhelan Que no escuchan ni traen la paz que tanto anhelan Tengo un corazón que llenaste con tu amor Tengo en mí la fe que tu espíritu me dio Tengo tu presencia que de gozo me llenó Todo en mí te pertenece que te puedo ofrecer yo Hoy quisiera ofrecerte una ofrenda especial Hoy quisiera regalarte un no sé que es celestial Pero ¿qué puedo ofrecerte si tú todo me lo das? Lo único que tengo para darte es lo mismo Que tú me das Hoy yo traigo a ti mi boca, mis manos y mis pies He traído a ti mis brazos, mi alma y mi ser Todo tú me lo has dado y hoy yo te lo rindo a ti Al Dios sublime y soberano al que pronto Ha de venir Hoy quisiera sorprenderte creando algo especial No tengo nada para darte, te regalo esta canción Es la misma que tu espíritu con su amor El amor me iluminó Es la misma que me diste cuando triste Andaba yo Es la misma que te lo traigo a ti Y ya estáis Y ya estáis El amor me iluminó el amor me el alma Música Yo me acerqué al maestro con deseos de aprender Y le dije padre bueno para ser como tú ¿Qué es lo que debo hacer? Me acercó a su regazo y me miró con compasión Te enseñaré hija mía a que seas como yo Música Lo primero que debes aprender es amar Cuando se ama te despojas de lo tuyo y lo das a los demás ¿De qué sirve que vayas a mi templo? Mi espíritu te toca y te pongas a llorar ¿De qué sirve que ayudes a los pobres? Conozcas mis secretos y no puedas amar Música Aunque dieras tu cuerpo por mi causa Para ser torturado de nada servirá Música El amor es transparente Música El amor no es orgulloso Música El amor no espera todo Música El amor no es orgulloso Música El amor no tiene envidias Música El amor no aguanta todo Música El amor no es egoísta Música Él lo perdona todo Música Música El amor es transparente Música El amor no es tan ansioso Música El amor no espera todo Música El amor no es orgulloso Música Música El amor es sacrificio Música Música El amor no sufre todo Música Música Preguntas ¿Dónde está el amor? Música Yo, Jesús, soy el amor Música El amor no tiene envidias Música Música El amor no aguanta todo Música El amor no es egoísta Música Música Él lo perdona todo Música 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 Yo te he visto llorar en silencio Música Música Yo te he visto sufrir sin creer que yo estoy a tu lado Música Música Yo he escuchado cuando has reclamado Música Porque te he dejado Música Música Yo he estado ahí cuando a ti te faltaron las fuerzas Tú he estado ahí cuando a ti te faltó el valor Tú estabas triste, yo te hablé pero no me escuchabas Porque estabas tan angustiada, no sentiste que yo estaba ahí Confía en mí, nunca te dejaré, nunca te desampararé Contigo estaré en la angustia Muchas veces en medio de angustias tú te has olvidado Que yo soy tu guía, tu escudo y tu proveedor Que yo he estado contigo por siempre, nunca te he dejado Mi palabra te enseña que yo no te dejaré Yo he estado ahí cuando triste tú me reclamabas Porque el Dios que tú alababas se olvidó de tu cruel situación Yo he estado ahí cuando tú dijiste que nunca Volverías a alabar mi nombre porque yo me olvidé de ti Yo he estado ahí cuando tú hablabas a solas Y decías que yo no te amaba pero yo cuidaba de ti Yo he estado ahí cuando a ti te faltaron las fuerzas Yo he estado ahí cuando a ti te faltó el valor Tú estabas triste, yo te hablé pero no me escuchabas Porque estabas tan angustiada, no sentiste que yo estaba ahí Música Tuve un sueño En que yo llegué al cielo En que yo llegué al cielo Y Jesús con su mano me tomaba Me decía que con él yo había estado Que en mi casa con amor lo había albergado Sorprendida Sorprendida Pregunté ¿Cuándo fue eso? Música Pues su rostro Yo jamás Lo había Observado Tú eres Dios Eres Señor Yo soy tu sierva Y todo Lo que tengo Tú me lo has dado Yo fui ese Yo fui ese Al que le diste De comer Yo fui ese Al que le diste De beber De beber Yo fui ese Yo fui ese Al que enfermo Visitaste Visitaste Y le diste Abrigo Abrigo Cuando Hacía frío Porque el primer mandamiento Es amar a Dios Sobre todas las cosas Y el segundo Es amar al prójimo Como a nosotros mismos Sorprendida Pregunté Cuando Cuando Puesto Fue su rostro Yo jamás Lo había Observado Tú eres Dios Eres Señor Yo soy tu sierva Y todo Lo que tengo Tú me lo has dado Y así dijo el Señor Yo fui ese Al que le diste De comer Yo fui ese Al que le diste De beber Yo fui ese Al que le diste Al que enfermo Visitaste Y le diste Y le diste Abrigo Cuando Hacía frío Yo fui ese Yo fui ese Al que le diste De comer Yo fui ese Yo igual que tú Yo igual que tú A la vez Su nombre Yo igual que tú Lloré en su presencia Yo igual que tú Sentí sus brazos Que me protegían Sentí su amor Pero en un descuido De mi vida Me aparté De su cariño Y me olvidé De su amor Destruí Todo lo que tenía Y vagué Por la vida Con desilusión Me olvidé Que Dios Me había escogido Para darle A él La gloria Y su nombre Alabar Descendiendo El vicio Y el pecado Me llené De la angustia Y la desolación Y le grite a mi Jesús Ayúdame Ven a sanar Mi dolor Yo necesito De ti Mi Dios Amado Sé que He pecado Ven dame Hoy de tu paso Libérame Y me escucho Y me escucho Mi Señor Me levantó Me rescató Una vez más Y me llenó De su paz Al Dios De gloria Mi alma Alaba Él es Él es Mi amigo Más bien Mi redentor Y le grite a mi Jesús Ayúdame Ven a sanar mi dolor Yo necesito de ti Mi Dios Mi Dios Mi Dios Amado Sé que He pecado Ven a Me oí de tu paz Libérame Y me escucho Mi Señor Me levantó Me rescató Me rescató Una vez más Y me llenó De su paz Al Dios De gloria Mi alma Alaba Él es Mi amigo Más bien Mi redentor Más bien Más bien Y le grite a mi Jesús Ayúdame Ven a sanar mi dolor Yo necesito Yo necesito de ti Mi Dios Amado Sé que He pecado Ven dame Hoy de tu paz Libérame Y me escucho Mi Señor Me levantó Me rescató Una vez más Y me llenó Y me llenó De su paz Al Dios De gloria Mi alma Alaba Él es Mi amigo Más bien Y redentor Más bien Y me llenó De su paz Y me llenó De su paz Sé que servirte no es nada fácil, oh mi señor Sé que se lucha y el enemigo ataca fuerte el corazón Sé que la gente a la que amas te suele herir Que en el camino sirviendo a Cristo hay que sufrir Y es que mi meta no está en el mundo celestial No estoy peleando por cualquier cosa en la eternidad Y aunque mi lucha se hace más fuerte le voy a llegar Donde me espera mi fiel Jesús, mi capitán Sé que el mañana traerá victoria y bendición Mi Jesucristo traerá el gozo y una canción Entonces todo lo que he pasado quedará atrás Solo en mi mente estará el deseo de continuar Y es que mi meta no está en el mundo celestial No estoy peleando por cualquier cosa en la eternidad Y aunque mi lucha se hace más fuerte le voy a llegar Donde me espera mi fiel Jesús, mi capitán Mi capitán Dicho que has pensado regresar El mundo la inundicia y la maldad Me han dicho que te han visto en las esquinas Robando y viajándote Como si no tuvieras miedo No sabes tú que es el dueño de tu vida Que no hay otra salida Sin él no hay salvación No sabes tú El que murió en el madero Tus culpas Tus culpas pago y por eso Tus culpas pago y por eso Y te llaman más que vencer Y te llaman más que vencer No sabes tú El que murió en el madero Tus culpas pago y por eso Tus culpas pago y por eso Y te llaman más que vencer Música 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 Me han dicho que dijiste ya no más No busco a Jesucristo un día No busco a Jesucristo un día más Mil veces le he pedido y le he buscado En vano yo he esperado Mi oración no contestó No sabes tú El mismo Dios de los cielos Derramó manas su pueblo Y los que hablas al vacío No sabes tú El mismo Dios de los cielos Que paró la luna en Gabaón Y de tu al sol en Ajalo No sabes tú No sabes tú El mismo Dios de los cielos Derramó manas su pueblo Y los que hablas al vacío No sabes tú Es el mismo Dios de los cielos Que paró la luna en Gabaón Y de Cuba al sol en Ajalo Música Música No hayas respuesta No encuentras salida Solo mira al cielo Dios te sostendrá Aunque parten las fuerzas Y no haya esperanzas Recuerda que nunca Dios te dejará Porque Él es fiel Porque Él es fiel Él dijo que estaría Él dijo que estaría Y contigo estará Cuando falten las fuerzas No te dejará Cuando te duele el alma Él te aliviará Él te aliviará Él te aliviará Aunque falte el sustento Aunque falte el sustento Y haya enfermedad Aunque no haya dinero Y te falte la paz Y te falte la paz Dios es bueno y santo No te dejará No te dejará Cuanto más problemas Él más cerca está Él más cerca está Si hay enfermedad Cuando te duele el alma Cuando te duele el alma Él te aliviará Porque Él es fiel Porque Él es fiel Él dijo que estaría Él dijo que estaría Y contigo estará Aunque falte el sustento Y haya enfermedad Aunque te duele el alma Él te aliviará Él te aliviará Él te aliviará Hay una puerta Que se abre para el débil Esa puerta es Jesús de la Salud Es la puerta que siempre está abierta Es la puerta que va a la salvación Si has perdido la batalla con la vida Y la luz de Dios no has conocido Si el dolor y el temor inunda tu alma Ven a Cristo y te dará el pronto alivio Vengan a Él Vengan los cansados y abatidos Vengan a Él Los que necesitan paz Vengan a Él Los que perdieron la esperanza De encontrar el gozo Y la felicidad Vengan a Él 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 Los que necesitan paz Vengan a Él Vengan a Él Los que perdieron la esperanza De encontrar el gozo y la felicidad Ven y lleva gratis de la tienda Que Jesús ha preparado para ti No necesitas pagar por lo que lleves Pues Jesucristo pagó por ti Ven y lleva gratis la esperanza Ven y toma la confianza y el amor Ven y lleva libertad, satura tu alma Que Jesucristo por ti pagó Vengan a él Los cansados y abatidos Vengan a él Los que necesitan paz Vengan a él Los que perdieron la esperanza De encontrar el gozo Y la felicidad Por eso pues ahora dice Jehová Convertidos a mí con todo vuestro corazón Con ayuno, con lloro, con lamento Ragad vuestro corazón y no vuestros vestidos Y convertidos a Jehová, vuestro Dios Porque misericordioso y clemente eres Él es la puerta que permanece abierta Cuando todas se cierren clama a él Rompe cadenas, libertad cautivo Es victorioso, venció en la cruz Ven y lleva gratis la esperanza Ven y toma la confianza y el amor Ven y lleva libertad, satura tu alma Que Jesucristo por ti pagó Vengan a él Vengan a él Los cansados y abatidos Vengan a él Los que necesitan paz Vengan a él Los que perdieron la esperanza De encontrar el gozo Y la felicidad Música Pero fiel es el Señor que me afirmará Y me guardará del mar Música Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Música Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Solo en él Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Quiero cantar Una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar Quiero cantar Quiero cantar Una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Es amor y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Vagaba sol Vagaba sol En las calles Sin esperanza Pero mi amigo Jesús Me rescató De las tinieblas A su luz Quiero cantar Una linda canción De un hombre Que me transformó Quiero cantar Quiero cantar Una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Quiero cantar Una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar Una linda canción De un hombre Que me transformó Es Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo Es mi amigo Más fiel Él es Dios Él es Rey Él es Rey Él es Rey Es amor Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Hay cosas en la tierra Que llaman Que llaman mi atención Hermosas Coloridas Que alcanzan mi admiración Pero nunca en la tierra Yo he podido experimentar Lo que han visto mis ojos A tu nombre A tu nombre Exaltar Y es el toque de tu gloria Es la fuerza y el poder Tu presencia me transforma Inunda Todo mi ser Y es el toque de tu gloria Y es el toque de tu gloria Quien me lleva a vivir bien Cada instante de mi vida A permanecer en fe Y es el toque de tu gloria Oh sí Quien renueva mi fe Sana, restaura y da vida Y da fuerzas Para vencer Y es el toque de tu gloria Oh sí Tu grandeza y tu poder Donde todo lo imposible Es posible Para él Hoy soy enviada Como voz del poderoso Para animarte A que sigas adelante No te detengas No te detengas Sigue firme en tu viaje Que te llevo A una nueva dimensión Hoy soy enviada Como hija de un Dios vivo Para que clames En medio del desierto Vengo en el nombre Vengo en el nombre de Jesús El Nazareno Y te declaro En poder y autoridad No es contra ti Que el enemigo Está peleando No es contra ti Que Satanás Está atacando Es contra el rey Poderoso El invencible El león El león De la tribu De Judá Tú vencerás Porque contigo Va el gigante Tú vencerás Porque su gloria Va adelante Nadie Nadie podrá Hacerte daño En el camino No te rindas Solo avanza Y vencerás Hoy soy enviada Como voz del poderoso Para animarte A que sigas adelante No te detengas Sigue firme En tu viaje Que te llevo Que te llevo A una nueva dimensión Hoy soy enviada Como hija De un Dios vivo Para que clames En medio Del desierto Tengo en el nombre De Jesús El Nazareno Y te declaro Con poder Y autoridad Tú vencerás Porque contigo Va el gigante Tú vencerás Porque su gloria Va adelante Nadie podrá Hacerte daño En el camino No te rindas Solo alaba Y vencerás No es contra ti Que el enemigo Está peleando No es contra ti Que Satanás Está atacando Es contra el rey Poderoso El invencido El león El león De la tribu De jura Tú vencerás Porque contigo Va el gigante Tú vencerás Porque su gloria Va adelante Nadie podrá Hacerte daño En el camino No te rindas No te rindas Solo alaba Y vencerás No te rindas Solo alaba Y vencerás AAA Las batallas en vez de debilitarme me han hecho más firme, los obstáculos en vez de detenerme me han hecho más fuerte y a mis enemigos los usa Yabel O'Him para empujarme a mi destino. Hermano cuánto tiempo usted ora, usted pide, usted llora y el milagro no aconteció. Hermano cuánto tiempo usted busca insistiendo en la lucha y el milagro no aconteció. Hermano quizás está repitiendo con usted la misma historia que aconteció con Daniel. El ángel que venía con la respuesta, el enemigo le impidió pasar y el ángel al cielo volvió. El Eterno mandó un ángel a pelear contra toda potestad que impedía el ángel pasar. El Eterno una vez más va a ordenar la batalla del arcángel para hacer pasar el ángel y te bendecirá. Se va a repetir lo que aconteció aún tres mil años atrás, la batalla de un arcángel contra Satanás, la espada reluciente de un arcángel. Usted va a cortar, va a destruir cadenas, se va a repetir la misma lucha, misma escena sobrenatural, quién sabe en el espacio, cosmos o un sideral. Y otra vez el mismo arcángel lucha, va a vencer y el ángel descender aquí te bendecirá. Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá. Por orden de Jehová, aunque el infierno tiemble, se levante en contra, mueva y se estremezca, nada impedirá. Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá. Porque Paquio va, ver un escogido, perder una lucha, es inadmisible, es inaceptable. Un milagro, mi hermano, en tu vida es inevitable. Se va a repetir lo que aconteció aún tres mil años atrás, la batalla del arcángel contra Satanás, la espada reluciente del arcángel. Usted va a cortar, va a destruir cadenas, se va a repetir. La misma lucha, misma escena sobrenatural, quién sabe en el espacio, cosmos o un sideral. Y otra vez el mismo arcángel, la lucha va a vencer, y el ángel descender aquí te bendecirá. Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá. Por orden de Jehová, aunque el infierno tiemble, se levante en contra, mueva y se estremezca, nada impedirá. Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá. Porque para Jehová, ver un escogido, perder una lucha, es inadmisible, es inaceptable. Un milagro, mi hermano, en tu vida es inevitable. Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá. Por orden de Jehová, aunque el infierno tiemble, se levante en contra, mueva y se estremezca, nada impedirá. Va a acontecer, tiene que acontecer, un ángel descender aquí te bendecirá. Porque para Jehová, ver un escogido, perder una lucha, es inadmisible, es inaceptable. Un milagro, mi hermano, en tu vida es inevitable. Un milagro, mi hermano, en tu vida es inevitable. 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 Gracias. 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 Por amor a ti Me hice hombre y pagué por tus culpas Todo lo he hecho Por amor a ti Por amor a ti Para darte mi amor y mi apoyo Yo he venido a ti He venido a ti Para darte mi aliento y sustento He venido a ti He venido a ti Para darte victoria en tus luchas Todo lo he hecho Por amor a ti He venido a ti Para darte mi amor y mi apoyo Yo he venido a ti He venido a ti Para darte mi aliento y sustento Yo he venido a ti He venido a ti Para darte mi aliento y sustento Para darte victoria en tus luchas Mi apariencia puede ser de un vaso frágil Por eso el oponente se levanta contra mí No es fácil Contra todas las barreras yo prosigo Tengo el coraje Me contento como soy pues fui creada a su imagen Los que juzgan mi apariencia menosprecian lo que soy Se olvidan que hay promesas sobre esta hija de Dios Y que el pozo que cavaron contra mí en ella caerán Mi hermano sé que yo nací cordero Mas soy hija de un león Soy la hija de un león mi hermano Soy la hija de un león No me hieres ni maltratas ni me atas ni me matas Dios es mi protección Aprendí a saltar murallas Tengo una óptima visión Puedo ser pequeña y frágil Mas Yeshua es campeón Aparencias de oveja Pero dentro de mis venas Con la sangre del león El oponente sabe que te escondes En tus propios miedos Tus temores y tu pequeña apariencia reveló Tus secretos En la primera tempestad triste corrió Tan fácil te entregas Te entregas El oponente apunta a tus defectos Y tú no los niegas Tú no puedes Tú no tienes Tú no sabes Tú no ves Eres flaco limitado Que solo tienes la fe Mas solo esto basta para yo mover En la mano de mi Elohim Usted puede ser cordero Más testigo Del león de Buda Tú eres hijo de un león mi hermano Tú eres hijo de un león Y te hieren y maltratan Y te atan y te matan Dios es tu protección Puedes saltar las murallas Dios te llena de noción Puedes ser pequeño y frágil Mas Yeshua es campeón Aparencias de oveja Pero dentro de tus venas Corre sangre de un león Soy la hija de un león Soy la hija de un león Ni me hieres Ni me maltratan Ni me atan Ni me matas Dios es mi protección Puedo saltar las murallas Tengo una óptima visión Puedo ser pequeña y frágil Mas Yeshua es campeón Aparencias de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Aparencias de oveja Pero dentro de mis venas Corre sangre de un león Te busco en todo tiempo Necesito tu poder Anhelo tu presencia Quemando mi ser Tú llegaste a mi vida Y me das la libertad Me llenas de alegría Y me inundas Y me inundas de paz Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme No puedo saciarme De ti Yo quiero más Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo En ti puedo confiar Espíritu Santo Espíritu Santo Derrama santidad Si busco en el espacio Como calmar mi sed O busco en las estrellas La fuerza y el poder No encuentro la respuesta Ni venzo a mi ansiedad Tu dulce y fiel presencia Me quita todo afán Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme De ti Yo quiero más Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo En ti puedo confiar Espíritu Santo Derrama santidad Espíritu Santo Estoy adicta a ti Espíritu Santo Sin ti no sé vivir Espíritu Santo Espíritu Santo Te anhelo más y más No puedo saciarme Espíritu Santo Espíritu Santo El Dios que detuvo el sol y envió al maná del cielo Derribó grandes murallas y sanada enfermedad Alegó a los grandes vientos, él cambió el agua en vino Él sanó al paralítico y al cocó lo hizo andar Con dos peces cinco panes, sació la multitud hambrienta El libro de los leones y cayó a la tempestad Con una sola palabra, él reprende al enemigo Pero al mismo tiempo da a las aves de comer Él es el mismo ayer y hoy, así como lo hizo antes Volverá a hacerlo contigo Y mañana cuando mires lo que dabas por perdido Te darás cuenta que Cristo por ti lo reconquistó Él es el mismo ayer y hoy Su poder es para siempre La victoria en el Calvario Cuando todos ya creían Que a Jesús habían vencido Él se levantó glorioso Y a la muerte derrotó Él es el mismo ayer Él es el mismo ayer y hoy Solo espera que la actúe Y peleé por tu vida Después solo quedará El recuerdo de lo vivido Y un enemigo vencido Que ya no le temerá Él es el mismo ayer y hoy Solo espera que la actúe Solo espera que la actúe Y peleé por tu vida Después solo quedará El recuerdo de lo vivido Y un enemigo vencido Que ya no le temerá Yo hice caminos Donde no había Saquí agua fresca De ese que da Te di un trabajo Donde no había Llené tu vida Llené tu vida Con mi libertad Yo hice el viento No vi las hojas Yo hice tus ojos Y tu corazón Y tu corazón Cree los mares Y todas las aves Cree el firmamento Y yo creé la flor Y hoy te pregunto ¿Por qué dudas De lo que hago? Lo que yo hago Ahora no lo entenderás Pero si esperas Y me dejas que yo actúe Tú con el tiempo Bien lo entenderás Bien lo entenderás Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Nada difícil Seca tus lágrimas Levantate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Nada difícil Seca tus lágrimas Levantate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo ya te he dicho Que soy Dios de toda carne Y para mí Y para mí Nada difícil Seca tus lágrimas Levantate y sonríe Que por lo tuyo Yo voy a pelear Yo voy a pelear Por mí se pagó Un precio de valor incalculable El Hijo de Dios Saldísimo Mi libertad pagó Me llenó Me llenó de gozo Me llenó de paz Yo era una cautiva Hoy soy la sierva Hoy soy la sierva de Jehová Me llenó de gozo Me llenó de paz Yo era una cautiva Hoy soy la sierva de Jehová Un nuevo vestido Y un nuevo calzado Se me dio un anillo Y un poder ilimitado Un nuevo vestido Y un nuevo calzado Se me dio un anillo Y un poder ilimitado Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta De los pies Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta De los pies Por mí no enviaron ángeles Por mí no vino cualquiera Quien vino a buscarme Fue quien creo Cielo y tierra Quien vino a libertarme Fue el rubio de Galileo Levanta, restaura Y me envuelve en su presencia Quien vino a libertarme Fue el rubio de Galileo Levanta, restaura Y me envuelve en su presencia Un nuevo vestido Y un nuevo calzado Se me dio un anillo Y un poder ilimitado Un nuevo vestido Un nuevo calzado Se me dio un anillo Y un poder ilimitado Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta De los pies Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta De los pies Por mí no enviaron ángeles Por mí no vino cualquiera Quien vino a buscarme Fue quien creo Cielo y tierra Quien vino a libertarme Fue el rubio de Galileo Fue el rubio de Galileo Libertad, restaura Y me envuelve en su presencia Quien vino a libertarme Fue el rubio de Galileo Libertad, restaura Y me envuelve en su presencia Unos van tras señales Y otros buscando emoción Pero esta princesa Está llena de la unción Unos van tras señales Otros buscando emoción Pero esta princesa Está llena de la unción No sigo señales Ellas me siguen a mí Yo voy caminando Y el poder de Dios en mí No sigo señales Ellas me siguen a mí Yo voy caminando Y el poder de Dios en mí Tengo ángeles guerreros Que cuidan de mi vida Si el diablo me dispara Ellos vienen me ministran No son guardaespaldas Con armas humanas Son hijos del Altísimo Enviados para mí No son guardaespaldas Con armas humanas Son hijos del Altísimo Enviados para mí Un nuevo vestido Un nuevo calzado Se me envió un anillo Y un poder ilimitado Un nuevo vestido Un nuevo calzado Se me envió un anillo Y un poder ilimitado Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Unos van tres señales Otros buscando emoción Pero esta princesa Está llena de la unción Unos van tres señales Otros buscando emoción Pero esta princesa Un nuevo vestido Y un nuevo calzado Se me envió un anillo Y un poder ilimitado Soy una princesa Llena de poder Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies Soy una princesa Llena de poder Desde la cabeza Hasta la punta de los pies El que da fuerza al calzado Y levanta al caído Y yo rindo mi alabanza A él yo rindo adoración Es mi Jesús 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 Porque él es digno Digno El honor, la honra y la gloria Son del Señor Tú él es digno Digno El alabanza, la honra Son del Señor Son del Señor Al que venció en el Calvario Y con su sangre Y con su sangre me ha lavado Al que perdona mis pecados Y me dio la autoridad Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer Para vencer El que me ama con ternura Me fortalece Me fortalece Me fortalece en la angustia Digno 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 La alabanza, la honra La alabanza, la honra Son del Señor Digno 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 Conozco un Dios que cambia nombres Conozco un Dios que cambia el corazón Mi escondedero y mi refugio Me llamaban rencor y hoy soy amor Al siervo Abraham le llamó Abraham Con sus discípulos también lo hizo así Al que llamaban Simón le llamó Pedro Y al que llamaban Jacob llamó Israel Y tú mi amigo como te amas Mi buen Jesús me espera hoy por ti Y si tu nombre es la mentira El Dios que cambia nombres Y llamará verdad Y si tu nombre es falsedad Y si tu nombre es la maldad Tal vez tu nombre es homicidio El Dios que cambia nombres Y llamará paz Y si tu nombre es la maldad Tal vez tu nombre es adulterio El Dios que cambia nombres Y llamará paz Él continúa esperando por ti Con sus brazos abiertos La mentira Y llamará paz Y llamará paz Y si tu nombre es la más Y llamará paz Y llamará paz Más saludo adagir Y llamará paz ¿Y llamará paz Y llamará paz Y llamará paz Que cambia Y llamará paz Más saludo Y llamará paz Cinta Decida La maestra Y yo Que asim Complea Los Y Precisa la secundición las clases que tienen más de la superficie. Si no se puede meter la superficie, no se debe hacer un poco más que quise lo más que un volante de la superficie. Se trata de un volante que tiene tiempo que no se debe dar 5 millones destalos, sino que se learenció aquigrata, y que es el volante que el volante de la superficie de la superficie, el volante del verder viene la superficie de la superficie de la superficie. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.